...sobre los hundimientos y baches de la avenida Padre Clare. Me extrañaba, hablando de baches, me hablaba de Padre Clare. Pues, ya lo he dicho, creo que era buena ocasión. Cuantos más datos tenemos y cuanto más investigamos, peor es el panorama. Como saben, de la última obra realizada hace un año, están apareciendo continuamente de licencias. Concretamente han aparecido 34 hundimientos, 34 deficiencias, en un espacio de algo más de 50 metros. Esto es una evidencia de que los trabajos entonces no se hicieron de manera correcta. Y ya les adelanto que la empresa se muestra reacia a hacerse cargo de las reparaciones, apoyándose en ese escrito del que ya habíamos hablado alguna vez, y que creo que ustedes tienen conocimiento, en el que la empresa hizo llegar al equipo de gobierno anterior, en aquel momento de enero del 23, en el que se estaban haciendo las obras, en el que la empresa hacía notar y dejaba constancia de que la situación, las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para proceder a esta actuación. Nosotros seguimos investigando el origen de los problemas y los técnicos apuntan cada vez con más seguridad que la misma construcción del aparcamiento, que la misma construcción del aparcamiento, es decir, la definición del proyecto, puede estar en el origen de todos los problemas. Con una estructura que sustenta una carretera, la de Madaya, la de Padre Beret, que posiblemente no estaba pensada para soportar el tráfico que tiene actualmente esta vía. En esa investigación, de la que les hablo, estamos comprobando que la relación del ayuntamiento con la empresa, la empresa del parking, es claramente de desventaja para la ciudad. Y una situación que, ya les digo, se agonizó después de que un gobierno socialista y su concejal, entonces, Alfonso Reguera, decidiera, aún no sabemos por qué, renunciar primero a cobrar el canon que estaba establecido que pagara la empresa al ayuntamiento y que además viene acompañada de otra decisión todavía más cuestionable y que nos hace vernos en el momento en el que nos encontramos. Y es que se liberara a la empresa de efectuar el mantenimiento y las reparaciones de la calzada y del entorno del parque. Eso es lo que se decidió entonces y eso es lo que nos aboca a que tengamos hoy la situación que tenemos. Yo creo que esta situación requiere que revisemos esta situación, la revisemos y, en todo caso, la ciudadanía tiene que saber que aquellas decisiones, bajo nuestro punto de vista, erróneas, desde, como decía antes, incluso, si nos retro trayéndonos a la forma en la que se construyó el aparcamiento hasta llegar a la relación que mantenemos con la empresa, significa y significará importantes gastos para el ayuntamiento de Segovia. En costes y en las obras que, ya lo saben ustedes, es seguro que vamos a tener que emprenderlo. ¿Y nos puede ofrecer algún detalle más sobre la petición de la empresa de reequilibrio económico que parece que ha vuelto a realizar? Bueno, es una situación de reequilibrio económico que tendremos que valorar y que tendremos que ver, pero, bueno, le digo lo mismo que le he dicho ahora mismo, ¿no? Esa situación de desventaja en la que no sabemos por qué motivos, pues, en otros, hace unos años, se libera del cargo, se libera del mantenimiento y, sin embargo, y se alarga, además, el plazo de explotación para la empresa en varios años, pues, son todo ventajas para la empresa y deja absolutamente al descubierto al ayuntamiento. Y, en esa situación de desventaja para el ayuntamiento, ¿qué capacidad tiene en ese proceso de revisión de la situación? ¿Qué cartas le quedan por jugar al ayuntamiento? Bueno, pues, analizar la propuesta de reequilibrio de la empresa y, desde luego, hacer constancia de que lo que fue un acuerdo en los primeros momentos debería estar revisado, sobre todo porque estamos sufriendo una situación que, fruto de ese acuerdo, que nos deja, como decía, en clara desventaja. Hay que revisar este acuerdo y tendremos que volver a hablar con la empresa. Con la empresa que ha ejecutado las últimas obras, una vez ya se ha mostrado su rechazo a tener que ser ellos quienes ejecuten las nuevas intervenciones, el ayuntamiento hay ya, también, la toalla y la toalla y la toalla va a ser el ayuntamiento el que lo ejecute o...? No, no, con la empresa que ejecutó las obras, ellos lo que tienen y tenemos el documento, es el escrito que presentaron durante el tiempo que se estaban acometiendo las obras y nosotros no tiramos la toalla. Evidentemente, mientras no se nos diga por parte de los técnicos que la ejecución es perfecta, la ejecución de la obra es perfecta, pues no tiramos la toalla. ¿Qué tiempo de garantía tenía nosotros? Cuatro años de garantía, cuatro años de garantía y no ha pasado más que uno. Bueno, no está llegando a día porque creo que se entregan las obras en baño. Y si te da cuenta que el problema es la estructura, ¿se empieza a pensar ya en soluciones relacionadas con evitar el tráfico pesado? Yo ya se lo había anunciado en varias ocasiones. ¿O es más urgente todavía llevar a cabo ese tipo de medidas? Bueno, seguramente hay que implementar y tomar varias decisiones. Una será buscar la solución técnica, que por fin sirva para que encontremos una solución definitiva. Viene aconsejado por técnicos, por algún gabinete con el que hemos contactado de ingenieros que analicen la situación y que nos pueda dar una solución definitiva. Y por otro lado, con esa medida de la que ya les he hablado, seguramente limitar el número de vehículos, la intensidad de vehículos que pasan por esa vía y también el peso de estos vehículos significaría cuando menos aliviar los efectos que se producen sobre esta vía por este tema. Creo que es prácticamente imposible, pero ha contemplado el Ayuntamiento la posibilidad de sustituir el Aguaquín en ese tramo de la calle. Creo que es imposible por temas de patrimonio, pero ha barajado si hay que dar un prescicio al Ayuntamiento para que no sea Aguaquín porque está en la casa de la agua. Hay alguna fórmula que evidentemente yo conozco, pero no quiero decir que sea la posible ni que ni siquiera sé si sería permitida. Pero conozco una fórmula que se ha empleado en varias ciudades y que conozco, que es la del aglomerado impreso que simula la doquía. El aglomerado como mezcla más elástica, no sé si sería una solución. No sé si sería una solución, pero evidentemente no soy técnico. He visto la solución en otras ciudades y he pensado que tal vez pudiera ser una solución, pero evidentemente por mucho que echemos aglomerado y que sea elástico, si lo que se producen son hundimientos debajo, al final tendremos hundimientos en el aglomerado en vez de tener los hundimientos. No lo sé. Es decir que la solución pasa por buscar una solución a lo que está pasando y por la otra por prevenir daños a futuro. Bueno, por minimizar los daños que producen lo que está más que demostrado, que se produce sobre todo por el paso de vehículos pesados con muchísima frecuencia sobre esa vía. Yo creo que todas las medidas que sirvan para eliminar los efectos adversos sobre esta vía, pues no serán bienvenidos. Si en vez de pasar un número de coches pasa a la mitad, seguro que ya se disminuye los efectos. Si en vez de permitir el peso de vehículos como el que están pasando, de un tonelaje importante, se limita el peso, pues seguramente también eso ayude a la conservación de esta vía. Pero evidentemente habrá que tomar medidas, habrá que tomar decisiones. Ya saben, aquella de hacerlo de un solo sentido, de claré, y el otro sentido contrario, la bajada de... ¿Y en la práctica es posible llevar a cabo esa reordenación del tráfico exterior, tal y como está concebido ahora mismo, tal y como funciona la ciudad, y teniendo en cuenta que Padre Claret es una vía bastante téril? Pues mire, eso cuando se lleve a cabo la reordenación del tráfico que tendremos necesidad con la aprobación de la zona de bajas emisiones y con esas decisiones que habrá que tomar, estoy convencido de que se pensará, pero no veo ningún inconveniente en que son vías que pueden perfectamente asumir, porque además no es tanta la distancia que iban a tener que recorrer los conductores con sus coches, haciendo obligatorio la bajada por San Gabriel y la subida por Padre Claret. Puede ser el tramo que hay de más, desde la bruneta Melitón-Martín hasta la llegada a la Torrejo, por tanto no creo que sea tanta la diferencia, y desde luego si eso produce que el tráfico fluya de una manera más ágil y que se evite la situación del interior de nuestras calzadas, pues yo creo que será bien recibida. La fórmula que has comentado ahora es un poco en la que están trabajando, es decir, San Gabriel de bajada y Padre Claret de subida, o el orden todavía está... Es una idea que yo he visto y que se me ha imaginado, pero sinceramente lo he comentado con labores técnicos, pero no pasa más allá de una idea. ¿Tienen alguna primera valoración de cómo está funcionando el tráfico con el corte de la cancillos? Esclavije. Esclavije. Gracias.